Ahora voy circulando en un Volkswagen Saran, que en principio es bastante más caro que el Seat Alhambra y teóricamente son muy parecidos. ¿Qué ocurre? Que cuando quieres mucho equipamiento o quieres una mecánica muy específica con una transmisión de TDI de 140 caballos con el cambio DSG, que es la versión que jugamos ahora, los precios se igualan bastante y en ese caso, pues hombre, aquello de llevar un Volkswagen suele dar como más confianza que llevar un Seat Alhambra. ¿Cómo va el Volkswagen Saran? Pues muy bien, es bastante mejor que el Volkswagen Saran antiguo y era bueno, yo a aquel vehículo le considero como un vehículo bastante bueno, pero claro, ahora lleva los TDI modernos de Common Rail, lleva el cambio DSG de 6 velocidades. Recordad que el de 7 marchas solamente está disponible cuando la mecánica es la de 105 caballos, bueno, 110 caballos en 1600 TDI o inferiores, por aquello del par motor. Y además tiene una particularidad importante que son los asientos traseros. Ahora os muestro como atención, porque, por ejemplo, se puede poner un asiento infantil incorporado. Muy buena opción. Este es el asiento normal del Volkswagen Saran, un asiento para una persona mayor. Sin embargo, tenemos una gran ventaja y es que, si queremos, basta con subir esta parte así y tenemos un asiento de niños integrado y perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!